Para celebrar la solemnidad de Pentecostés, peregrinos, oradores, músicos y sacerdotes procedentes de Portugal, Francia, Italia, Angola, Brasil, Argentina y Estados Unidos se reunieron en la Ciudad Santa con motivo del Congreso Internacional de Pentecostés, que tuvo lugar en el Pontificio Instituto de Notre Dame. Entre los ponentes, Patty Mansfield, de Estados Unidos, y el padre Reginaldo Manzotti y el padre Marcello Rossi, de Brasil. Venir a Tierra Santa, el lugar en el que Jesús fue concebido, nació, vivió, hizo milagros, sufrió y murió y resucitó, parece un sueño. Ya he estado aquí ocho veces en los últimos años, pero cada vez es una novedad y es siempre diferente. Y querría decirles a todos que sepan que si no conocen a Jesús de manera personal, Él quiere realmente presentarse, a sí mismo, a su madre, a sus amigos. Por tanto, abrid vuestro corazón a un encuentro personal con Jesús, en el poder de su Espíritu. Se alternaron varios momentos para actualizar el acontecimiento del Cenáculo. Misa, adoración del Santísimo Sacramento, conferencias, oraciones, y un espectáculo con el cantante costarricense Martín Valverde, uno de los artistas principales de la música católica en América Latina. Entre las intenciones de oración, la paz en Tierra Santa y un camino de conversión personal. Los 500 fieles presentes en el evento, miembros del Movimiento de la Renovación Carismática Católica y de Nuevas Comunidades, se dirigieron en procesión hasta la Basílica de la Agonía en Getsemaní, para una noche de vigilia e intercesión. Es una experiencia fantástica encontrarme aquí por primera vez y poder llevar el fuego del Espíritu, que es el amor, este amor que se renueve. Son muchos los testimonios significativos de acogida de los dones del Espíritu Santo. Una experiencia profunda para quien ha venido a conocer los santos lugares y tocar la gracia de Pentecostés que desde Jerusalén se difunde por todo el mundo. Me siento muy afortunada, o mejor dicho, bendecida, de poder participar en este encuentro. Poder vivir Pentecostés aquí en Tierra Santa me lleva dos mil años atrás, cuando todo sucedió aquí en el Cenáculo. Es realmente una experiencia fuerte que implica completamente cuerpo, alma y espíritu en el amor de Dios y te hace sentir todo lo que el Señor con su amor quiere preparar para ti. Lo hemos vivido como un momento de verdadera renovación. Hemos llegado aquí con un estado de ánimo diferente y ciertamente salimos con el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Hemos aprendido que Él es abundante, que no se agota. Podemos recibir cuanto queramos. Depende de la apertura con la que se vive este momento.